Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Boncita y soy parte del equipo de 19 Esports para FIFA 22. Hola, yo soy Luis Villanueva, alias Villamore, y soy jugador profesional de FIFA para 19 Esports. Bueno, este año se va a introducir por primera vez en el competitivo de FIFA, el 2 contra 2, y bueno, vamos a estar haciendo equipo Villa y yo. Por primera vez vamos a representar a 19 Esports en un formato en parejas. Es muy distinto a lo que ha pasado en los años anteriores porque por primera vez vamos a jugar los dos al mismo tiempo contra otros dos jugadores profesionales, así que va a ser muy interesante y pues en mi opinión es un buen formato, es bastante divertido y ojalá que podamos tener buena química y que nos vaya muy bien esta temporada. Afortunadamente ya tuve una experiencia de 2 contra 2 en el mundial de la E-Nations en 2019 con Beto, entonces sí es algo diferente, creo que difícil porque encontrarte con tus compañeros son distintos estilos de juego, pero vamos a hacer todo lo posible por representar muy bien a 19 Esports. Los estilos de juego, por ejemplo, Boncita, por decir un ejemplo, yo soy más de posición y Boncita más rápido, entonces encontrar un equilibrio y para poder tenerlo nosotros, hacer ese un estilo de juego. Y depende del rival también irlo modificando, irnos adaptando el partido y pues terminar de la mejor manera el partido. Sí, lo más difícil del 2 contra 2 es realmente la química, porque puede ser un excelente jugador de 1 contra 1, que si no te entiendes con tu compañero, pues no vas a jugar igual, no vas a rendir al mismo nivel. Entonces, obviamente es importante que ya Villa y yo traemos una temporada trabajando juntos, por lo menos conocemos lo que nos gusta hacer dentro del juego, cómo jugamos cada uno y pues creo que eso va a ser una ventaja esta temporada, que ya traemos tiempo conociéndonos bastante bien, entrenando juntos, también considerando que yo la temporada pasada estaba como coach. Entonces, al final, pues es eso, ponernos de acuerdo, tener como bastante química, muy buena comunicación también y de ahí sacar lo mejor de cada uno para adaptar lo mismo estilo de juego. Bueno, yo me considero el jugador más defensivo, o sea, creo que como que siento, siento que tengo un poquito más de timing para quitar los balones, pero en ataque a lo mejor a veces me falta creatividad, que es lo que tiene Boncita. Sí, yo creo que eso nos vamos a complementar muy bien. Realmente, esta temporada que acaba de pasar aprendí mucho de Villa en defensa, porque bueno, por eso todos le dicen el robot, porque parecen un robot cambiando de jugador y defendiendo perfecto todo lo que hace. Entonces, definitivamente Villa va a ser como el líder en la parte defensiva y en la parte defensiva, pues sí considero que a mí me divierte más como hacer skills, desequilibrar y jugar un poquito más rápido, entonces por ahí puede ser que adaptemos lo mejor de cada uno de los estilos para implementarlo en el juego. En cuanto también a las decisiones tácticas, yo considero realmente que, pese a que yo era el coach de Villa el año pasado, Villa sí tiene muy claras las tácticas que usa y la defensa de Villa realmente es muy muy buena. En lo que a mí me tocaba competir, de hecho por ahí me dio un par de tips que también me ayudaron a obtener muy buenos resultados, entonces creo que no tenía ningún problema en que Villa elija las tácticas y por ahí tal vez cosas más del partido, como que si tenemos que jugar más rápido, como que si tenemos que pasar más el balón o tenemos que presionar un poco más, pues ahí tal vez yo sí pueda tomar un poco más de decisiones, pero creo que en la parte táctica, realmente Villa es un genio, así que los dos nos vamos a complementar, no creo que haya como un capitán y otro que simplemente le haga caso, sino que vamos a aportar los dos nuestras mejores cualidades. Sí puedo decir que ninguno de los dos se enoja más de la cuenta, tal vez. Es como de que sí, tal vez... Sí, ninguno de los dos pierde la cabeza completamente o no sé, o grita o se enoja así mucho, pero... Sí, creo que no somos jugadores de aventar el control a la pared. Sí, no. Bueno, yo no. Sí, no, yo tampoco. Sí, las metas para los dos controlados creo que va a ser ganarlo todo, si es posible. Creo que somos bastante capaces, tenemos mucha experiencia, Villa y yo ya tenemos muchos años compitiendo y este año creo que sí va a pesar mucho la experiencia por todo el tema de comunicación y entendimiento con los compañeros. Va a ser bastante importante mantener la calma o mantener un buen estado mental a la hora de competir en parejas, no enojarse, digamos, tal vez con el compañero o saber controlar situaciones de juego que a veces son difíciles y pues por ahí podemos sacar una ventaja y creo que sí tenemos muchas posibilidades de clasificar a los eventos presenciales que haya, o bien de ganar los torneos en los que vayamos a competir. Mi opinión sobre este nuevo formato de dos contra dos creo que va a innovar todo FIFA, a pesar de que ya se venía con la E-Club, con la E-Nations, pero ahora el hecho de que hayan quitado uno contra uno para meter dos contra dos va a ser más divertido, va a ser más fácil de ver para el espectador, hasta para los pro players, porque a veces nosotros no queremos ver otros partidos, ya no queremos como meternos tanto FIFA y ahora los dos controlados es más divertido, más dinámico, entonces se viene muy buena temporada para Dicinadiscos.